Para mí personalmente me es muy grato poder estar recorriendo la escuela. Sabía de la escuela por los múltiples reclamos. Esta es una obra que venía de una licitación fracasada en 2015. Había recibido el planteo y bueno, hoy poder estar inaugurando esta ampliación de la escuela, la verdad que resulta muy gratificante y también es una muy buena oportunidad para poder avanzar en otros aspectos que necesita también la escuela AEDO. También estamos en construcción y esto también me es muy reconfortante en la escuela técnica número 2, la Colombo, que fue un pedido de sus alumnos que lo tomamos, bueno, hoy está en ejecución la obra. Y trabajando con el intendente, con Martín Piaggio, con muchas acciones que tenemos en común, proyectos algunos que estamos ejecutando. Estamos hoy con dos adjudicaciones muy importantes, que es un pabellón más para la unidad penal del Potrero y también toda la planta de tratamiento de fluentes para el Potrero. Acá está Enrique Cresto, que es el titular de Noza, que trabajó muchísimo para que esta obra se pueda realizar. Y la importancia es que además de cumplir con un precepto constitucional que las cárceles deben ser sanas y limpias, lo más importante es que antes que termine la gestión vamos a estar mudando a la cárcel de Guayaguichú completamente al Potrero.